Si recibiera 145 dólares, podría comprarme un auto de 560 dólares. ¿Cuánto tengo? Bien, entonces, como no se sabe cuánto tiene, le vamos a llamar X. O sea, a lo que tiene, si recibiera, o sea, si le suman 145, podría comprarme un auto de, o sea, lo que tendría sería igual al 560. Ya está. Siempre que diga que va a recibir dinero de algún tipo, es más, pero si dijera que va a gastar, va a comprar algo, ahí sería menos. En este caso, por eso es más. Y de acá ya sale X, porque esto tiene que pasar al otro lado. O sea, a este lado los que no tienen X, acá. Como es más, al trasladarse hasta el otro lado del igual, cambia a menos. Sería 560 menos 145. 415. Como arriba está todo en dólares, entonces acá también vamos a colocar dólares y listo. Tenía, o sea, tengo 415 dólares y ahí termina. ¡Gracias! 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 Gracias.